Con todo mundo a bailar, si señor Bailamos la cumbia, la cumbia medusa Con éxito en Puebla, Las Ganas, San Luis Potosí León, Guanajuato, si señor Vamos a bailar, vamos a gozar Juro panjatero, bien a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Wee, bam, wee, bam, wee, bam Manos arriba, van a bailar, vamos a bailar Con la mano arriba, vamos a ir a motivar La era de nueva, vamos a gozar Como tinta, como tinta, dale, dale, dale Y que se llene la pista, todo mundo rapareja Con éxito en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York Y así rematamos en el Salón Caribe Si señor, ahora, bienvenido Todos mis ganares, todos mis ganares Todos mis ganares con las manos en el traje Vamos a bailar, vamos a gozar Juro panjatero, bien a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Wee, bam, wee, bam, wee, bam Manos arriba, van a bailar Juro panjatero, bien a motivar La era de nueva, vamos a caminar Juro panjatero, la era de nueva, vamos a caminar Sali, sali el cry, es honor un gracias Tienen todos los lones, mi raza Sali, tínenlos, san, 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 san Quieren, vienen, vienen, bonos andan e eh Luego se actualizan, vienen, chico, Boost y Terranova Ahora, super bien так You can't in your divis, jeepen de por vida Miren fanáticos, locos, latinos, napura, indicos, трillingred La puta, mentira El laden, cabrón y mexican El jibes, el hu advice El marzo, el chica o chaper La banda chapa fuerte, la banda chapa fuerte, sale Que baile medio metro, que baile medio metro, que goce medio metro Sal, 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 salen todos mis cantales, todos mis cantales Todos mis cantales con las manos en el aire, viene, viene, cumbia, cumbia, sale Viene como tú sueles, ven, 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 cajazador, si señor, oh Cumbia, 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 la cumbia, la medusa Juego canta loco, juega canta loco, tejen chiquita un parato loca Lleven la ciudad de México, lleven boycanteos, lleven boycanteos we jam, we jam, we jam, dale, mi compañero Luis dice, que eats uds, får got a squash vamos a bailar, vamos a gozar, podemos calderos bien la multidad, vamos en la mano arriba vamos a gritar we jam, we jam, cannes, guns, bombias, bombias, bumián, dale, dale, daleRY ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!